Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ilu. El día de hoy vamos a hablar sobre una lección que está dando Eva Copa al masismo. Porque da un mensaje bastante alentador que habla bien de su inicio, el inicio de su carrera política en solitario, y que también es una clarísima indirecta, tal vez muy directa diría yo, hacia Evo Morales Ayma. Este señor del cual hablamos en el anterior video y que hoy ciertos temas tiene cierta relación con él, ¿no? Aunque, bueno, más directamente creo que tiene que ver con su partido político. Antes de ir con ese mensaje rotundo que envía Eva Copa a este señor, vamos a ver un video sobre cierre de campaña. El cierre de campaña del MAS, del partido político de Evo Morales, en Oruro. Parece una fiesta, una despedida de solteros. Parece una fiesta clandestina. Esos burdeles, esos sitios donde las trabajadoras prestan sus servicios, su cuerpo, a quien quiera, pues, comprar ese material. Vean este video y diganme ustedes si, bueno, si esto es un cierre de campaña normal. ¡Eresg RS! ¡Ay ya ya! Ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! No llores. No. ¿Dónde está la esposa? Señora, ¿me da un permiso para cortejarlo o no? ¿Dónde está la señora? Para decir Y sí Ahí en el cierre de campaña Estaba la esposa De ese señor Insólito Increíble Las cosas que pasan Bueno, y para rematar Ya les cuento que ese señor Que aparece en el video Que candidateó por la gobernación en Oruro Ganó Sí ¿Qué está pasando en Oruro? Me pregunto yo Bueno Ahora sí, vamos al punto Esta... La señora Eva Copa La participante y ganadora Virtual ganadora De las elecciones Subnacionales En el alto Menciona que cumplirá Cinco años de gestión Y se irá No voy a dejar que me enseguezca el poder Es lo que dice Eva Copa Un claro mensaje A La borrachera de poder Que ha tenido Evo Morales Durante 14 años Y que quería seguir más tiempo Y para rematar Quería seguir de forma indefinida El muy sinvergüenza Y cobarde De Evo Morales Eva Copa Deja el siguiente mensaje Su intención Mi intención es cumplir Cinco años Y dejar el cargo Porque Quiero irme por la puerta Grande No me voy a dejar Enseguecer Por el poder No voy a dejar Que me enseguezca el poder Ni dejar Que mis pies Se levanten de la tierra Yo tengo muy presente Que mi gestión Solo es cinco años Y luego Tengo que decir Chao Tengo que decir He cumplido E irme Entrar por la puerta E irme por la puerta Como corresponde Y no dejar Que esto Que este Estos murmullos Que vienen a tu oído De ovación Te enseguezcan Eso es lo peor Que puede hacer Un político Dejarse Enseguecer Y eso es Lo que No voy a hacer Dijo Eva Copa En una entrevista Con el programa La mañana En directo De Airball Un claro mensaje Y una alusión Perfecta A lo que ha hecho Evo Morales Que demuestra Que la señora Eva Copa Pues no se va a llevar Muy bien Con ese partido Desde este Inicio de su carrera En solitario Perfecto Y a mi me parece Perfecto Yo espero Que lo cumpla Yo quisiera Que lo cumpla Lo veremos Con el tiempo Porque es muy fácil Decir una cosa Pero luego Como todo político Hacer otra Recordemos Que en su momento Evo Morales Dijo que iba a respetar El referéndum Del 21 de febrero Y no lo hizo Bueno Yo espero Que Eva Copa Si logre cumplir Sus 5 años Que lo haga bien Y que finalmente Pues deje el cargo A gente nueva O que vuelva Cuando Les sea Pues correspondiente Así Fue recibida Eva Copa Cuando fue A votar ¡Veva! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Como él decía que estaba y que no va a viajar a Argentina en un carro prestado como decía que tenía. Eso fue lo que dijo en algún momento Evo Morales hace un par de semanitas, no sé si se acuerdan. Bueno, ahora no estaba tan arruinado y no viajará en un carrito prestado, va a viajar en un avión. Bueno, Evo Morales, no sé, parece ser que aquí se demuestra una vez más que no dice la verdad casi a diario. Bueno, el señor Manfred Reyes Villa ha hecho su jornada de votación y también fue recibido de una manera similar como lo fue Eva Coppa. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Mientras tanto, el señor Rafael Quispe presentó una jornada electoral bastante peleada. Hay simpatizantes y hay personas que son intolerantes con su presencia y lo vamos a ver en este video donde ciertas personas persiguen al candidato de manera absurda y lanzan improperios. Y junto con el señor Tata Quispe, pues bueno, está la gente que lo apoya y que evita que estos intolerantes se acerquen a él e intenten hacer algo más que lanzar insultos. ¡Muchas gracias! 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 ¡Qué triste, qué triste y qué vergüenza, la verdad, esa situación! Imagínense si fuera al revés, ¿no? Que una persona que sea, digamos, indígena, de tez morena, obviamente, vaya a un recinto de votación y le griten, no perteneces aquí, fuera, lárgate. ¿Qué pensaría esa gente, no? Seguramente le nacería el nacionalismo temporal, bastante, pues, falso, el falso nacionalismo y el sentimiento de pertenencia que tienen algunos individuos hipócritas, ¿no? Bueno, de esta forma fue la, una forma bastante extraña fue que se utilizó en La Paz, en la zona de Miraflores, para hacer el conteo de los votos. Vean ustedes que no tenían luz y tuvieron que optar por utilizar los celulares. Terrible, ¿qué estaría pasando en ese lugar? ¿Habría un apagón? No lo sabemos. Para gobernador somos pueblo, por territorio somos pueblo, por población somos pueblo. Por territorio, blanco. Por población, blanco. Bueno, ahí está. La manera que se están dando los jurados para seguir con este conteo. Esta es otra mesa. Otra mesa de este recinto electoral. La manera que se está dando los jurados para seguir con este tema. Lo que menciona es cierto, pero al revés. Porque los opositores, los partidos que no son masistas, ganan en siete ciudades capitales en el alto. Es decir, una derrota aplastante para el MAS que pone en evidencia los anuncios falsos que chocan con la verdad que hizo Evo Morales esta mañana. Ahora, el partido azul parece ser que está de caída. Parece ser que el apoyo que se vio en las elecciones nacionales aquí no se ven reflejados. ¿Esto quiere decir acaso que en las anteriores elecciones del 2020 hubo una especie de fraude? Yo pienso que hay cierta probabilidad. Si en la gran mayoría de los departamentos ganó un partido opositor al MAS, entonces, ¿dónde queda ese cuento de que más del 50% de Bolivia votó a favor del masismo? Choca bastante con la realidad, ¿no? Choca mucho lo que vemos hoy en día con lo que pasó en las elecciones nacionales. Pero estos resultados, por supuesto, no son oficiales. Son resultados de una encuestadora. O sea, es un panorama general de boca de urna. ¿Qué opinan ustedes? Dejenme en la caja de comentarios su opinión. Y esperemos los resultados oficiales, que esperemos el día de mañana finalmente sean publicados. Veremos si es que este resultado preliminar es bastante certero o no. Ya lo veremos. Gracias por haber visto este video. Por favor, déjenme su comentario. Muchas gracias a los miembros de este canal que aparecen en pantalla. Por favor, si tú puedes y te gustaría apoyar este canal, inscríbete a miembros del canal dándole clic al botón unirse. Por favor, regálame un like. Déjame tu comentario. Si te gusta estar al tanto de estas noticias, te suscribas. Yo te lo voy a agradecer. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias!